ahora en la ventana aguantamos y yo aquí se sienta todo aquí y le pone los pies allí delante si eso si venga lo aguanta hay que tirarlo para allá ah no, para, para que tome tu brazo aquí arriba uy esto va a doler madre jajaja esto va a doler dámelo, dámelo, dámelo aguanta bien ahí eh es que aguanta bien yo voy a ir aquí viéndolo de cara tío es que aguanta bien, es que aguanta bien esto va a doler esto va a doler esto va a doler la la el 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 la